militar, obviamente no es. Un golpe blando, pues, tampoco es. Es decir, esto es como una especie de autogolpe electoral, es decir, utiliza el fraude electoral, pero se vale del respaldo militar de una facción militar al menos, no sé si todo estará en eso, pero una buena, una parte importante de los militares está apoyándolo y de la propaganda para sustentar ese fraude. Por eso lo califico yo como autogolpe y obviamente ahora arranca un proceso de legitimación de ese golpe, este, tanto nacional como internacional, nacional a través del control institucional que ellos tienen e internacional ya comenzamos a verlo, el apoyo de China, el apoyo de Rusia, el apoyo de las, de los países vecinos, los sospechosos usuales, Cuba, Bolivia, Nicaragua, ¿no? Pero bueno. La mañana para decir, estamos pendientes de lo que ocurre en Venezuela y apenas se saben los resultados, inmediatamente en la madrugada también desde Japón habla. Es decir, si bien es cierto que tiene una suerte de legitimación de gente que es como él, también tiene un aislamiento de gente que incluso antes eran su aliado, como es el caso de Lula, como es el caso de Boris, que si bien no es aliado directo, es un hombre de izquierda. Y Gustavo Petro no ha hablado, pero habló su canciller y tú como un hombre que ha estado en gobierno sabes que el canciller no abre la boca si el presidente no lo autoriza. Es decir, está entre fuerte y dulce como el guarapo. Ahora, lo importante es la reacción. ¿Por qué? Porque ayer Edmundo González Urrutia y María Corina Machado hablaron de que todavía esto no ha terminado. Pero tú me decías fuera de cámara, si esto se deja enfriar, se consolida. Sí, claro, sin duda. Es decir, hay una ventana como de unas 48 horas, 72 horas para tener una reacción contundente. Yo creo que hay que mantenerse movilizado en la calle, a pesar de las amenazas que eso significa, a pesar de los riesgos que significa por los grupos paramilitares que también están movilizados y la propia represión que se va a desplegar por parte del gobierno. Es muy importante mantener la presión en la calle, a mi juicio. Y también desplegarse en la vocería del espacio público, sin no dejar que la propaganda del gobierno se instale. Yo veo con preocupación en España, por ejemplo, cuán lejos puede llegar la vocería de gente como Monedero, que está puesto ahí precisamente para tratar de legitimar este proceso de fraude que está en marcha. Y así en otros espacios. Si bien hay que movilizarse en el espacio cívico, también hay que movilizarse en el espacio de la propaganda para no dejar que este proceso de lavado, de modus operandi, se instale y se solidifique. Y entrar en una fase de resistencia activa. Yo creo además que hace falta construir un aparato político distinto, superior al que ha liderizado María Corina, un instrumento político más amplio. Yo hablaba de emular lo que fue la Junta Patriótica, un espacio donde todos confluíamos por la construcción de un sistema cívico mínimo que debería garantizar una democracia mínima sobre la cual todos podamos estar de acuerdo para recuperar la soberanía popular en Venezuela. Lo que ocurrió ayer no solamente es grave para Venezuela, es grave para el continente y para la historia. Es que ni Pinochet se atrevió tanto, Carlos. Ni Pinochet se atrevió tanto. Esto es un fraude, pero totalmente descargado. Bueno, hay que recordar, y te vuelvo a interrumpir, Andrés, hay que recordar lo siguiente. Primero, recordando el tema del plebiscito de Pinochet, Pinochet intentó, se tiró una, como quien dice, un globo de ensayo con unos primeros resultados en hora de la noche donde con muy poco porcentaje de escrutinio, él iba adelante y después vino la Fuerza Armada y vino aquella famosa frase, creemos que ganó el no, y es ahí donde Pinochet tuvo que ceder. Descarga nuestra nueva aplicación y disfruta de nuestra señal en vivo desde tu móvil. TVB Network, ahora más presente.